Porque solo quien lo ha vivido puede mostrar el camino. Mikhail Gorbachev lideró el fin de la Guerra Fría. David Trimble encaminó a Irlanda del Norte a la firma de un acuerdo de paz. Malala Yousafzai defendió el derecho a la educación de miles de niñas en Pakistán. Por levantar su voz y por transformar la vida de millones de personas, estos líderes son Premio Nobel de Paz. Ellos tienen una historia que contar y sus voces se escucharán en Bogotá, en la Cumbre Mundial de Premios Nobel de Paz. Berlín, Hiroshima, Varsovia, París y Chicago ya fueron sede de este encuentro. Ahora la cumbre llega por primera vez a Latinoamérica, a Bogotá, escogida por la postulación que hizo su Cámara de Comercio. Una ciudad que camina, dialoga y reflexiona en torno a los retos que plantea el fin del conflicto armado. Pedro, María, Julián, Mikhail y David serán partícipes de un diálogo que no puede parar. Porque dialogando hacemos paz. La Cámara de Comercio de Bogotá y sus empresarios le entregan a la ciudad y al país la Cumbre Mundial de Premios Nobel de Paz. Un escenario para fortalecer el diálogo en torno a nuestra convivencia y cotidianidad. Cumbre Mundial de Premios Nobel de Paz Cumbre Mundial de Premios Nobel de Paz